El acto de esta tarde de la Academia va a ofrecer una conferencia titulada El Arte en la Batalla de Transfabregal. La pronunciará el ilustrísimo señor profesor Don Mario Vallejo Fernández de la Regla. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora Doña Delaida Bordés, para dar lectura a la cita. En la sesión de junta de gobierno celebrada el pasado día 16 de septiembre de 2014, recogida en el acta número 283, se acordó la intervención del ilustrísimo señor profesor Don Mario Vallejo Fernández de la Reguera. Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, académico correspondiente de mérito de la Real de Medicina y Cirugía de Cádiz, con la conferencia titulada El Arte en la Batalla de Transfabregal. Comunicado el acuerdo, quedó fijado el acto para el día 27 de octubre. Será presentado por el ilustrísimo señor doctor Don Juan Antonio Lobato García, académico de esta. Muchas gracias señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor Don Juan Antonio Lobato García para presentar al conferenciante. Selentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos señores académicos, queridos amigos, señoras y señores. Con mar gruesa y viento flojo de poniente, en el anochecer del día 20 de octubre de 1805, la escuadra combinada divisa a la inglesa. Y Lenef ordena incorporar a Gravina y entra en la línea con las unidades. En la mañana del día 21, la escuadra vira en redondo quedando alineado ciñendo el viento por la mura de Vavó. A partir de ahí comienza la historia. Trafalgar, 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 batalla de trafalgar. Mucho se ha escrito sobre aquella batalla, que cambió parte del rumbo de nuestra historia, y que ya no deja indiferente a ningún marino español, a ningún español que se precie de serlo. Como no lo dejo indiferente al profesor Vallejo, que hoy nos acompaña y al que tengo el honor de presentarles. El profesor Mario Vallejo Fernández de la Reguera nace en Cádiz el día de Nochebuena de 1957 y tiene un currículum apabullante. Desde muy pequeño se cría en un ambiente rodeado por los barcos, su padre era capitán de la marina mercante, siempre navegando, su madre, que había contado mil historias de aquella época, y su abuelo era catedrático de Astronomía y Navegación, siendo director de la Escuela de Náutica de Cádiz. Es allí donde Mario corrió por sus pasillos y sus aulas para subirse a los enormes modelos de barcos de vela totalmente aparejados que se utilizaban para enseñar la maniobra a los estudiantes. Años después, su padre, también nombrado director de la Escuela de Náutica de Cádiz y capitán de Vique, en la época dorada de los astilleros, en la que se construyeron los petroleros más grandes del mundo, es en esa época en la que el mundo de los barcos invade su casa familiar. Metopas, modelos, cuadros, cartas marinas, muebles de estilo náutico. Desde el balcón de su casa se veían los transportes de ataque Castilla y Aragón, con el TAC 1121 pintado a sus costados, mientras su padre hablaba con el gualkitalqui a los remolcadores, a los Sertosa. Nos preguntaremos si el conferenciante es médico, ¿a qué tanto barco? Pues tiene una explicación. Su biografía corresponde a la de esos hombres inquietos que hacen que las cosas cambien en nuestra sociedad. La verdad es que Mario durante mucho tiempo quiso ser marino, pero conforme fue creciendo, también la ciencia atraía su atención. Mario era de los que desarmaba cuando caía en sus manos, lo mismo construía un receptor de radio de galena que la maqueta de un galeón. Al mismo tiempo coleccionaba bichos y mezclaba en tarritos de cristal todos los tipos de productos químicos que encontraba, haciendo experimentos que en alguna ocasión terminaban en conatos de incendio en su casa. Al final, estudió medicina en Cádiz, iniciando a partir de ese momento una singladura ascendente que le llevan a ser actualmente uno de los investigadores más importantes de España. Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la joya de la corona de la investigación española. Donde dirige un grupo que estudia los mecanismos moleculares de los genes reguladores del metabolismo energético. El profesor Vallejo es doctor en medicina por Alcalá de Henares, doctor en biología aplicada por la Universidad de Londres, trabajando en la Charing Cross and Westminster Hospital de la Universidad de Cambridge durante cuatro años. Seguirían luego otros once años de trabajo y formación en el Howard Hull Medical Institute de la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos, donde alcanza el grado de profesor titular de la universidad. A su regreso a España en 1999, es nombrado profesor de investigación del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sors, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es además profesor titular honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador del Instituto Carlos III, autor de extrema publicaciones internacionales, coinventor en cuatro patentes, director de seis tesis, miembro correspondiente de mérito de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, representante en España en el Organismo Europeo de Cooperación, Ciencia y Tecnología, más de 30 conferencias científicas en centros de investigación y congresos internacionales, y como podrán imaginar, amante del arte y de la belleza. De su estancia en Londres, no desaprovecha ocasión para frecuentar la impresionante visión del Museo Marítimo de Breguis o la National Gallery, la donde iba a ver frecuentemente los Tartners. Igualmente en Boston, Puerto de Mar, con importante tradición marinera, establece un contacto intenso con la historia de la Armada Española. Allí descubre con sorpresa cómo los historiadores americanos, más que los españoles, escribían libros en los que se narraban las historias de Trafalgar, libros en los que se narraban las fatallas de Corbett, desde Esbrier, desde Alcalá Galeano, de Pagliani, los libros de Collingwood, explorando sin cesar en su tiempo libre sobre temas de barcos marinos, como cuando niño destripaba los cachivaches. La vuelta definitiva a España le permite retomar su ofición al modelismo naval y los aspectos artísticos relacionados con el mar y su gesta, que han hecho de Mario uno de los maquetistas navales más reconocidos en España, participando en ferias y en exposiciones con la Liga Naval Española y otras instituciones como el Museo Naval de Madrid. De ahí surgió esta conferencia, que hoy nos ofrece el profesor Vallejo. A través de queridísimos amigos comunes y en un escenario de ambiente informal, le ofrecimos a Mario este espacio de nuestra academia para que nos hablara de este pellizco que todo español bien nacido siente al oír la palabra Trafalgar y cómo ha quedado reflejada a través del arte, especialmente en pintura. Hay que visitar Trafalgar Square, en Londres, para comprender el significado de aquel combate que da nombre al principal sitio de la Plaza Londinense, allí como en ningún otro lugar sentimos ese pellizco llamado Trafalgar. Pellizco aún mayor si contemplamos los pictorescos paisajes donde ocurrió la batalla, tan próximos a nosotros, tan nuestros, tan galitanos, tan fascinantemente bellos. Aquellas fatídicas horas llenas de vicisitudes han sido recogidas también en la pintura, el de tanto la victoria y la muerte en Trafalgar, resaliendo de la Armada Española. La pintura histórica de aquella batalla nos muestra la abnegación y el heroísmo de aquellos hombres que, aun privados de la corona del triunfo, nos dieron lecciones para el futuro. Pinturas no sólo destinadas a representar la naturaleza y su belleza artística, sino también a llevar al ánimo del espectador la grandeza y la memoria de los grandes hechos históricos. El profesor Vallejo, como diría la canción, sigue teniendo el corazón partido entre moléculas y barco. Hoy queremos darle las gracias por haber aceptado darnos esta conferencia, de venir de forma totalmente desinteresada y expresa desde Madrid, con Charo, su encantadora y eminentísima esposa, también científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde desarrolla una intensa labor de investigación en el Instituto Román y Cajal, al frente de un avanzado proyecto sobre la enfermedad de Parkinson y de las metas en fetaminas. Les dejo con el profesor Vallejo para hablarnos de Arke en la batalla de Trafalgar, su historia y su iconografía. Muchas gracias, don Juan Antonio Lovato. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor don Mario Vallejo Fernández de la Regla. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas y ilustrísimos señoras y señores académicos, dignísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores. Según el diccionario de la Real Academia Española, afeccionado es quien cultiva o practica, sin ser profesional, un arte, oficio, ciencia, deporte, etc. Mi actividad profesional está considerablemente alejada del tema que les voy a poner, en el que no soy ningún experto, sino solo un mero aunque apasionado aficionado. Me consta que esta tribuna se ocupa semanalmente por eminentes expertos en diferentes asuntos sobre los que disertan ante esta Real Academia San Romualdo. Por tanto, quiero antes que nada agradecer a la Academia la generosidad con la que me acoge en este acto. Es para mí un inmenso honor estar aquí. Y si estoy aquí es también por la generosidad y el contagioso entusiasmo con el que mi querido amigo y académico de esta, el doctor Don Juan Antonio Lobato, me animó a ello. Por tanto, quiero expresar mi sentido de agradecimiento a su amable invitación y a sus cálidas palabras de presentación. La iconografía generada en torno a la batalla de Trafalgar es amplísima. La obra más numerosa ha sido realizada por los artistas británicos, obedeciendo por un lado a que fueron los vencedores y por otro, a una larga tradición mantenida durante siglos por magníficos marinistas, muchos de los cuales ejecutaban su trabajo por encargo. La producción francesa es también importante y cuenta con obras de gran calidad. La más escasa, también de gran calidad como veremos, es la producción española, que se limita a unos pocos artistas que ocuparon fundamentalmente la segunda mitad del siglo XIX. Mi intención hoy es narrar la historia de la batalla a través de la pintura sin hacer una descripción pormenorizada, sino entresacando quizás los episodios más destacados y comentando algunas de las obras más representativas. Recordemos que Inglaterra había reanudado la guerra contra Francia en 1803 en respuesta a la violación por parte de Napoleón de los tratados establecidos en la paz de Amiens. España se declaró neutral, pero como contraprestación por no participar en la contienda, como estipulaba el Tratado de San Luis Lufonso, fue obligada por Francia a pagar un importante subsidio para contribuir a los gastos de la guerra. Inglaterra se muestró intransigente con esta situación, de tal forma que el almirantazgo ordenó la detención y apresamiento de todos los buques de guerra españoles que navegaran con caudales a bordo. En este contexto, acontece el encuentro en agua del Golfo de Cádiz de cuatro fragatas inglesas con otras tantas españolas que regresaban de Amiens. Las fragatas españolas navegaban bajo las órdenes de don José de Bustamante y Guerra, que naturalmente se negó a permitir que su flota fuera conducida a Inglaterra. En el transcurso del combate que inevitablemente tuvo lugar, estalló la Santa Bárbara de la fragata Mercedes, que se fue a pique con más de 200 personas a bordo y con un tesoro cuyo rescate la ha hecho recientemente Célver. Esta imagen representa el momento de la explosión de la fragata Mercedes tras recibir el fuego de la británica Anfield. Este es un cuadro del pintor inglés Francis Sartorius, fechado en 1804, es decir, necesariamente unos dos meses después del combate que aconteció en octubre de aquel año. Esto nos induce a pensar que el artista tuviera que pintarlo quizá apresuradamente, quizá en respuesta a algún encargo. Ello explicaría algunos de los errores fácilmente apreciables en el lienzo, por ejemplo, la presencia de la bandera borbónica en los barcos españoles en desuso desde los tiempos de Carlos III o la posición de la fragata Anfio a babor de la Mercedes, ya que esta fue la única que maniobró a su atavento colocándose por el costado de Estribor de la Española. La composición es también algo insívida, relativamente monocrómica. Los ruques se muestran desde popa, alejándose y distantes del observador, sin que ninguno adquiera protagonismo y sin que ni siquiera puedan distinguirse sin cierto esfuerzo cuáles son los británicos y cuáles son los españoles. Observen ustedes cómo cambia radicalmente la composición en este otro lienzo que el mismo artista pintó tres años más tarde, en 1907. Sartorius no solamente ha corregido los errores de las banderas y la posición de la fragata Anfio, sino que ahora sitúa la enorme deflagración de la Mercedes, dando protagonismo a la imagen. La luz que emana de la explosión proporciona calor, color y equilibra la composición. En contraste con la anterior, totalmente despersonalizada, Sartorius incluye aquí figuras humanas que proporcionan dramatismo a la escena. Se atisban las tripulaciones a bordo de las fragatas y sobre todo sobre el bauprés de la fragata Mercedes en la que un grupo de tripulantes trata de salvar la vida. A estribor de la fragata Mercedes, esta vez en posición correcta, la Anfio se explora como consecuencia de la enorme explosión. La legalidad de este incidente fue muy debatida en el Parlamento británico. Para España se trató claramente de un acto de piratería y fue uno de los motivos fundamentales por los que se declaró la guerra a Inglaterra. Napoleón volvía a tener a su disposición a toda la Armada española, siendo capaz, por tanto, de reunir una gran flota que fuera capaz de oponerse a la británica para ejecutar su plan de invasión de la isla. No entraremos a analizar los complejos movimientos inherentes a la ejecución de este plan. Simplemente mencionaremos que finalmente fracasó y acabó con la llegada de la flota combinada franco-española de Villeneuve y Gravina al puerto de Cádiz, que inmediatamente fue bloqueado por la flota británica de Nelson y Colengo. Nos encontramos, por tanto, en las vísperas de la Batalla de Trafalgar que aconteció el 21 de octubre de 1806. El almirante Villeneuve, que en palabras de nuestro historiador naval don Cesario Fernández Duro era un hombre impresionable y sin resolución ni autoridad, dio la controvertida orden de salida de la escuadra en la mañana del día 19. Las fragatas inglesas de observación inmediatamente notificaron la salida a Nelson que puso rumbo al estrecho para interceptar el posible paso de Villeneuve al Mediterráneo. El grueso de la escuadra combinada franco-española salió de Cádiz en la mañana del 20 y Nelson, siempre bien informado de sus movimientos por las fragatas de observación, mandó a ir a la misma dirección. Sobre las 3 de la tarde, Villeneuve ordenó a ir a dirigirse al estrecho de Gibraltar. Nelson se dirigió a su encuentro, pero queriendo evitar un combate nocturno, el almirante inglés ordenó a virar y a rumbar al sur. Ante la proximidad del enemigo, Villeneuve dio la señal de formar línea de combate, maniobra difícil para una escuadra de 33 navíos que hubo de hacerse de noche y generó un gran desorden en la formación. Con las primeras luces del día 21, tras avistar a la escuadra combinada, Nelson ordenó dirigir a sus 27 navíos contra ella formando dos columnas y en zafarrancho de combate. Viendo la determinación con la que se aproximaba el enemigo, Villeneuve hizo la señal de virar en redondo a un tiempo, de modo que la vanguardia quedó convertida en retaguardia, y viceversa, maniobra que de nuevo dio lugar a la formación de una línea desordenada. Nelson siguió imperturbable su rumbo y alrededor del actoce del mediodía comenzó el combate. La determinación del avance inglés ha quedado elocuentemente plasmada en esta pintura de un artista contemporáneo, el británico Jeff Hunt, bien conocido como el autor de las magníficas portadas de los libros de Patrick O'Brien. A pesar del aspecto claramente comercial de algunas de sus obras, Hunt sabe recoger con precisión la atmósfera del momento y nos traslada con cierta facilidad al interior de la escena. En este cuadro vemos en primer plano al victory de Nelson liderando la columna de Barlovento, seguido por el Temere y el Neptuno, bajo el aún tímido sol de la mañana. Reciben el viento por la aleta, casi de popa, y avanzan lentamente pero con decisión, empilando al enemigo, ayudados de las alas y rastreas de trinquetes desplegadas por la voz. Poco antes de entrar en combate, Nelson ordenó aizar en el palo mesana del victory su famosa arenga Inglaterra espera que todo hombre cumplirá con su deber, que Jeff Hunt nos muestra en este cuadro. En un segundo plano se ven algunos de los navíos de la columna de Collingwood a bordo del Royal Sovereign y a lo lejos, cerca del horizonte, los navíos de la escuadra combinada franco-espanola. Esta famosa arenga, que se menciona prácticamente en todos los libros que narran el inicio de la batalla de Trafalgar, no se representó iconográficamente hasta bien pasados unos años. Este ejemplo corresponde a una de las tarjetas editadas con fines divulgativos e incluso propagandísticos que fueron muy populares en la época victoriana. Está tomada de un cuadro del pintor Thomas Davidson y representa el momento en el que se están izando las señales a las que nos acabamos de referir a bordo del Victory. Nelson es fácilmente reconocible en el centro por sus condecoraciones y por la ausencia de su brazo derecho que había perdido en el ataque a Tenerife años antes. Conversa con el capitán del Victory y con el de la fragata, Urialus, mientras su secretario particular, John Scott, registra cuidadosamente todo cuanto acontece a su alrededor. Scott, siempre al lado de Nelson, moriría a poco tiempo de comenzar el combate como consecuencia del impacto directo de una bala de cañón. El propósito de estos grabados era contar una escena y por ello el artista aquí representa figuras estilizadas sin ninguna pretensión retratística. Esta es esquemáticamente la disposición de las dos escuadras minutos antes de comenzar el combate. La francoespañola, adoptando una línea arqueada, con navíos fuera de formación, algunos de ellos obligados a fachear para no abordar al que le procedía, lo cual mermaba de manera significativa su capacidad de maniobra. Villaner, al mando de la escuadra, se encontraba en la división del centro, a bordo del Bucentauro, por detrás del Santísima Trinidad. Mientras que Gravina, al mando de la escuadra española, a bordo del navío Príncipe de Asturias, había quedado en la retaguardia. La escuadra enemiga se aproximaba formando dos columnas, la de Barlovento, encabezada por el propio Nelson a bordo del Victory, y la de Sotavento, aproximadamente a una milla de distancia, encabezada por Collingwood a bordo del Royal Sotheby. Uno de los primeros marinistas ingleses en representar una vista de conjunto de las dos escuadras al inicio de la batalla fue Nicolás Poco, un artista algo fuera de lo común que fue marino mercante y que no se dedicó profesionalmente a la pintura hasta que dejó de navegar a los 40 años. Muchos marinos le encargaban cuadros de sus navíos saliendo victoriosos en combate. Tuvo bastante éxito, pero su notoriedad no se debió tanto a la calidad de sus obras como a la exquisita atención que prestaba a los detalles técnicos. Su biógrafo, David Cordinglio, nos indica que Pocock era plenamente consciente de que estos marinos estaban interesados en la representación correcta de las maniobras, de las jartias y de los aparejos, y no tanto en cosas así como una monita puesta de sol. Uno de los encargos que recibió Pocock, destinado a ilustrar en forma de grabado una de las primeras biografías de Nelson, en 1809, fue este cuadro que representa el inicio de la batalla. Pocock nos muestra una imagen a vista de pájaro como queriendo informar sobre los pormenores técnicos de la disposición y navegación de ambas escuadras. El observador contempla a los navíos desde el norte. La costa gaditana estaría situada a nuestra izquierda y estamos mirando hacia el estrecho de Gibraltar. La escuadra combinada franco-española aparece en una diagonal que desde el horizonte, en el lado izquierdo, se acerca desordenadamente hasta ocupar el primer plano. Perpendicular a ella, por el lado derecho, se observan las dos columnas de navíos británicos avanzando en paralelo al inicio del combate. En un plano intermedio, la columna de Nelson, y más alejada, cerca del orfante, la de Collingwood. Desde un punto de vista estrictamente pictórico, el tratamiento de la luz sobre el mar iluminando fundamentalmente la flota británica, aporta un cierto grado de calidez a la imagen. Sin embargo, el cuadro parece más un esquema inanimado que una representación de la realidad. Los barcos dan la sensación de inmovilidad. El mar tiene aspecto irreal y estático, y el conjunto aparece distante y desproporcionado. En contraste con este cuadro, el inicio del combate fue magistralmente representado varias décadas más tarde, en 1870, por uno de los grandes marinistas españoles, Rafael Monleón. Al igual que Poucock, Monleón era marino, pero a diferencia del pintor inglés, el español recibió una sólida formación artística. Compaginó sus estudios en la Escuela Náutica de Valencia, su ciudad natal, con los realizados en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de la misma ciudad. Y perfeccionó sus conocimientos artísticos en Madrid y en Brujas, donde fue discípulo del paisajista Carlos Aes y del marinista Jean Paul Fleiss, respectivamente. La magnífica panorámica de las escuadras del comienzo de combate fue pintada por Monleón en 1870 para acompañar su solicitud al cargo de pintor y dibujante del Museo Naval y de la Armada, que ostentó durante muchos años generando una obra portentosa en cuanto a volumen y calidad. El lienzo, que se expone en el Museo Naval de Madrid, muestra el centro de la escuadra combinada por su costado de estribón. Por tanto, tenemos la costa a nuestra espalda y Cádiz se encuentra a la distancia a nuestra derecha. La maniobra que horas antes ha mandado hacer Villeneuve ha desorganizado la formación, por lo que en primer plano vemos al San Justo y al San Leandro que han quedado separados a sotavento de la línea de combate. Monleón representa a las cartias y aparejos de los navíos con gran fidelidad y sin descuidar detalles, reflejando que es buen conocedor de la maniobra de los buques. En el centro de la imagen, la columna de Collingwood rompe la línea franco-española, iniciando así la batalla. A diferencia de poco, Monleón nos transporta aquellas aguas como espectadores de una acción que comienza a desarrollarse. Podríamos imaginarnos a bordo de una embarcación que a cierta distancia nos permitiera contemplar la escena dominada por la majestuosidad de los navíos que despliegan con orgullo y elegancia sus velas y gallardetes. Es sólo a lo lejos, en el centro, donde se vislumbra el comienzo de la acción, en la que el humo parece querer tapar la tragedia que comienza. No cabe duda de que la contemplación de aquel despliegue enorme de navíos debió ser un espectáculo de gran belleza. Espectáculo bello para considerarlo en otras circunstancias, como se referiría a él en su obra Recuerdos de un anciano, Antonio Alcalá Galeano, que perdió a su padre de la batalla. Y efectivamente, no deja de ser paradójico que tanta belleza no fuera más que el preludio de sufrimiento, de destrucción y de muerte. Para una mejor interpretación de las obras que mostraré a continuación, detengámonos un momento en describir las primeras maniobras de los buques en el centro de la escuadra combinada al inicio de la batalla. El primer barco en abrir fuego fue el francés Fuguet, contra la proa del Royal Sovereign de Collingwood. Este rompió la línea franco-española, pasando por la popa del Santa Ana, que enarbolaba la insignia de Álava, descargando una brutal andanada que barrió las cubiertas, desmontando cañones y causando más de 100 bajas. Una vez avaluado a estribor del Santa Ana, el comandante español Gardoki disparó todas sus baterías contra el inglés, produciendo también en este un gran daño. Ambos navíos estuvieron cañoneándose por espacio de dos horas, hasta que el Santa Ana fue rendido por el capitán de Fragata, Francisco Riquelme, ya que Álava y Gardoki habían caído heridos. Tras el Royal Sovereign, el Belail abrió fuego también contra el Santa Ana por Vavor, y fue prácticamente abordado por el Fuguet, que estuvo batiéndose con él durante una hora. El Mars, del capitán de Navío Taille, tercero en línea, fue interceptado por el francés Plutón, cuyo comandante era Cosmao Kertulian. En su ayuda se incorporó el Tonant, del capitán de Navío Taille, que se enfrentó con el Plutón. Durante el cañoneo que siguió entre estos navíos, el Mars sufrió una andanada que costó la vida a su comandante, pero siguió combatiendo para batir al Santa Ana por su costado de Vavor, antes de quedar sin gobierno y con graves daños. Estos primeros momentos de la batalla han sido llevados al lienzo en numerosas ocasiones y son relativamente populares entre los pintores británicos contemporáneos. Este lienzo es de un pintor llamado Richard Grenville, que como Jeff Hans ha sido también ilustrador de libros. En este lienzo, que se vendió en la Galería Christie's en 2009, Grenville nos muestra al Royal Sovereign en el momento en que ha comenzado a partir la línea franco-española entre el Fuguet, en primer plano a nuestra derecha, y el Santa Ana. En el navío francés, algunos de los cañones que abrieron la batalla están aún muy antes, y en él se aprecian también los primeros daños en las carcias de proa ocasionados por la respuesta del inglés. En el Royal Sovereign, que montaba 50 cañones por banda, el humo que sale de cubierta nos indica que ha comenzado ya la devastadora andanada sobre la popa del Santa Ana. El punto de vista del artista es sugestivo, ya que nos coloca cerca de la superficie del mar como si navegáramos en un bote al costado del buque francés. Ellos, junto con el intenso color azul del mar y del cielo, las bandas amarillas y negras de los buques de guerra, pintados según las ordenanzas de la época, y el rojo de las puertas de los cañones, proporcionan un toque de realismo y de proximidad que, si nos dejáramos llevar, podría engañar a nuestros sentidos tomando la imagen por la de un moderno corresponsal de guerra que hubiera podido viajar en el tiempo de su cama. De factura muy diferente es este pequeño pero elocuente lienzo del pintor español Ángel Cortellini Sánchez, otro de nuestros escasos pero magníficos marionistas. Cortellini nació en Madrid y era hijo del conocido pintor de cámara de Isabel II, Ángel María Cortellini, con quien no debe confundirse. Sintió una gran fascinación por los temas relacionados con el mar, género que su padre no había tocado y fue sucesor de Montleón en el Museo Navarro. Este lienzo, realizado en 1903 y expuesto en el Museo Navarro de Madrid, representa en el centro al navío Santa Ana, en un estado ya avanzado del combate, con el Royal Sovereign, que puede adivinarse tras el humo, por su costado de estribar. Ambos navíos están ya prácticamente desarroblados y el Santa Ana se bate por ambas bandas al tener que responder por favor al Mars, que venía claramente castigado también de batirse con el Plutón y con el Juguet. Cortellini logra con esta imagen informarnos claramente sobre la naturaleza horrible del combate naval en pleno acogeón. Imaginémonos a bordo de uno de estos navíos. El denso humo impide ver con claridad y probablemente respilar con facilidad. Las astillas y las balas vuelan alrededor sin saber de dónde vienen. El estruendo de los cañones y el traqueteo de la cuchelería se superponen a toda actividad y al griterío y a las cejas de los heridos. Tras el Royal Sovereign venía el navío Belay a las órdenes del capitán William Harwood, que vemos aquí en un grabado del Museo Marítimo de Greenwich, realizado a partir de un lienzo del pintor William John Huggins. Como vemos, el Belay quedó totalmente desarbolado tras batirse con varios buques franceses y españoles. Perdió su mascarón, su casco quedó peligrosamente dañado a ras de agua y, por supuesto, sostuvo una gran cantidad de bajas. Fue sin duda uno de los buques más castigados de la flota británica y estuvo a punto de ser rendido de no haber sido auxiliado a tiempo. Esta es una visión más moderna del estado en el que quedó el navío y corresponde a una litografía del pintor Lionel Willey, que fue publicada en un libro de historia militar británica en 1910 y cuyo original forma parte de una colección privada. Willey, que falleció en 1931, fue uno de los mejores representantes de la pintura naval británica en su época. Pintó varios lienzos sobre Trafalgar y tuvo una estrecha relación con la Armada Británica, e incluso influyó significativamente para que el victory fuera restaurado como pieza central del moderno Museo Naval de Porno. Esta obra proporciona una visión del destrozo tan enorme al que fueron sometidos los navíos durante el combate. Aunque al tratarse de una ilustración para una obra que narraba las glorias de la Armada Británica, el autor representara la tripulación de manera triunfalista en espera de auxilio, casi como si allí no hubiese pasado nada. En la retaguardia de la escuadra combinada seguían incorporándose uno tras otro los navíos de la columna de Collingwood, consiguiendo así una superioridad numérica que unida a la gran capacidad de maniobra de los británicos y a su destreza y precisión en el tiro, consiguieron una ventaja decisiva durante la batalla. Esta imagen corresponde a un cuadro del artista británico Derek Gardner, fallecido en 2007, que muestra el momento en el que el navío Belerofon del capitán John Cook ha cruzado la línea enemiga entre el Bahama de Alcalá Galeano y el montañés de Alcedo, que responden con su respectiva batería. El Bahama muestra evidentes signos de daño en la popa producido por la andanada del navío inglés. Este no pudo abarroarse al buque de Alcalá Galeano porque se lo impidió el francés Aigle, del capitán de navío Burrés, visible en segundo plano, con el que colisionó, entablando un combate en el que perderían la vida tanto Cook como Burrés. Vemos también aproximarse al navío inglés Colossus, que bajo las órdenes de su comandante James Norris viró y atacó al Bahama por su aleta de estriburgo. Posteriormente, el Belerofon pasó por la popa a Albaama, al costado contrario, quedando el navío español batido entre dos fuegos, combate durante el cual Alcalá Galeano murió como consecuencia del impacto directo de una bala de cañón en la cabeza. Una suerte similar sufrió poco después Alcedo, a bordo del montañés, al ser atacado por popa por el navío inglés Aquilis. El Belerofon fue muy castigado y finalmente recibió una efectiva carga del San Juan de Pocuceno de Churruca, que incorporándose desde la retaguardia, estuvo a punto de dejarlo fuera de combate. No fue así porque fue auxiliado por cuatro navíos ingleses que produjeron un gran destrozo en el español. Durante estos combates, Churruca recibió un cañonazo en la pierna derecha que poco después le costó la vida. Este es el momento en el que cae Churruca, mortalmente herido, representado en este magnífico alianzo del pintor Eugenio Álvarez Dumont, realizado en 1893. Eugenio, hermano de también pintor César Álvarez Dumont, y como éste, pertenece a la llamada Escuela Española de Roma. Se especializó en temas militares y orientalistas, quizá influido, como otros artistas del mismo grupo, por los pioneros trabajos de Fortuny. Como muchos otros de sus cuadros, Álvarez Dumont resuelve con precisión y desde una perspectiva de realismo una situación compleja cargada de dramatismo. Destrozos en las maderas del barco, todas ellas llenas de astillas, motones colgando sin gobierno, cañones desmontados, marineros y oficiales muertos, la cruceta de un mastelero desplomada sobre los cadáveres, confusión entre los vivos y el humo de la pólvora, llenando de menumbra una atmósfera respirable. Y sobre todo, el desamparo de la tripulación al ver que su comandante se muere. El pintor no se atreve a mostrar el cuerpo de Churruca gravemente mutilado, como ocurrió en la realidad. Más bien, parece que el brigadier ha sufrido un desmayo, y es sostenido por los oficiales que lo acompañan sobre la Taldía. A pesar de todo, muy en la línea de las escenas bélicas de los pintores románticos del siglo XIX, Álvaro Dumont consigue acercarnos al detalle del combate naval donde la muerte y la destrucción son las circunstancias dominantes. ¿Qué había pasado en el centro de la escuadra mientras se libraban todos estos combates en la data guardia? Recordemos que el centro de la escuadra combinada era el objetivo de la columna de Barlovento que encabezaba el almirante Horacio Nelson a bordo del Victory, cuyo avance vemos aquí representado casi fotográficamente en este lienzo de dicha de Granville. Noten cómo el Temere está colocado a su lado y no detrás. La razón es que el capitán Harvey del Temere estuvo a punto de adelantar al Victory después de que el propio Nelson asintiera a ellos sin mucho convencimiento ante la insistente sugerencia de que debía ocupar una posición menos expuesta en el combate. Pero Nelson, finalmente, no lo consintió y largando todo el trapo disponible, él mismo indicó a Harvey que ocupara su posición a popa del Victory. La primera intención de Nelson fue cruzar la línea por la popa del Santísima Trinidad que estaba al mando del brigadier Francisco Javier de Uriarte y en el que enarbolaba su insignia el jefe de escuadra Baltasar Hidalgo de Cisneros. Pero al no tener espacio, pasó por la popa del Bucentauron al mando del comandante Magentín e insignia de Villanueva. Le salió el encuentro el Redutable del comandante Lucas con quien colisionó y estableció un duro combate prácticamente al abordaje. A la vez, por favor, recibía el fuego desde el Bucentauro y desde el Santísima Trinidad. Nelson cayó mortalmente herido por un disparo de mosquete de un tirador apostado en la cofa del palo mesana del Redutable y encontrándose el Victory en un estado lamentable fue auxiliado por el navío Temere. Este fue posteriormente atacado por el Fuguet que venía de combatir con algunos de los navíos de la columna de Collingwood pero seriamente dañado y con su comandante Boudouin muerto tuvo que rendirse al poco tiempo como poco después lo hizo también el Redutable completamente destrozado y con su comandante Lucas gravemente herido. Que Nelson escogiera al Santísima Trinidad como primer objetivo aunque refusado, no fue fruto del azar ya que era un imponente navío de cuatro puentes que montaba 140 cañones el más grande del mundo en su época. Lo vemos aquí representado en un lienzo de Carlos Parrilla pintor santanderino y afincado en Madrid con una extensa obra pictórica sobre la Marina Española del siglo XVIII al que agradezco que amablemente haya tenido esta imagen para esta conferencia. Con la luminosidad característica de sus obras Parrilla pinta al Santísima Trinidad navegando a todo trapo en alta mar. Quizá para resaltar su identidad y su poderío era el único navío de la Real Armada Española cuyas bandas estaban pintadas de rojo y no de amarillo como dictaban las ordenanzas. Aunque no era muy marinero no cabe duda de que debía imponer un gran respeto por su potencia de fuego y por tanto constituía a su vez un trofeo muy apetecible para sus enemigos. Durante la batalla de Trafalgar se batió simultáneamente hasta con cinco navíos que lo rodearon quedando totalmente destrozado y con un número muy elevado de bajas. Haciendo gran cantidad de agua terminó hundiéndose durante el temporal del día siguiente arrastrando consigo a muchos heridos que no habían podido abandonar el buque. Este lienzo de Jeff Hunt representa el momento en el que el Victory atraviesa la línea de la escuadra combinada entre el Blue Centauro y el Redutable. Puede observarse que en su aproximación el navío inglés había sufrido un daño considerable en el aparejo había perdido el mastelero de Mesana y en su tripulación habían caído ya más de 50 hombres. Esta es otra visión del paso del Victory entre el Blue Centauro y el Redutable con el Santísima Trinidad al fondo ejecutada por Richard Grenville con una apariencia quizá algo más fotográfica característica de este autor. El combate en el centro de la escuadra combinada ha quedado magistralmente representado en este lienzo del pintor Clark Clarkson Stamfield ejecutado en 1836 por encargo de un prestigioso club de oficiales británicos del ejército y de la marina. Esta es sin duda una de las mejores obras de este gran marinista inglés y representa el estado de la batalla hacia las dos y media de la tarde desplegando todo un alarde de detalle pictórico. En el centro de la imagen representa al Redutable ya prácticamente destrozado y con su trinquete en pie entre el Victory y el Temer. El Victory se separa ya lentamente con Nelson ya agonizante mientras la tripulación sube a las vergas para reparar el aparejo y maniobrar las velas. Mientras tanto las tripulaciones del Temer y del Redutable siguen luchando prácticamente al abordaje cuerpo a cuerpo mientras que por el costado de Stribor el navío inglés cañonea al Fuguer que se rendiría poco después. A la izquierda del lienzo el Royal Sovereign de Collingwood después de un duro combate que le ha dejado solo con su trinquete en pie apresa a su oponente el Santa Ana totalmente desarrollado. En el lado derecho vemos el costado de Stribor del Santísima Trinidad con sus características bandas rojas y en un segundo plano Albu Centauro de Villeneuve aún con el trinquete pero ya prácticamente sin gobierno. Stanfield no descuida tampoco la representación de toda una serie de botes y embarcaciones menores como estos junto al costado del Santísima Trinidad que continuamente llevaban órdenes de un navío a otro transportaban oficiales ejecutaban reparaciones de emergencia o auxiliaban a los navíos. Una interesante representación francesa del combate que acabamos de describir es este lienzo pintado por Augusto Mayer en 1836 que se expone en el Museo Naval en el Museo Nacional de la Marina de París. Mayer había nacido en Brest en 1805 fue marino y pasó muchos años navegando y finalmente fue profesor de dibujo en la Escuela Naval de su ciudad natal. Este espléndido cuadro es un claro ejemplo de que a veces la información que recibían los artistas para realizar sus obras no era todo lo fiable que llegaría a esperar. Durante años se consideró que representaba al Redutable en el momento en el que estaba a punto de rendirse a su oponente inglés el Temere. Sin embargo el nombre del navío inglés que figura en su popa es el Sándwich lo cual es claramente un error ya que el Sándwich fue retirado del servicio en 1797 y por tanto no estuvo en la batalla de Trafalgar. Además el mascarón del buque francés claramente representa una figura que es mitad hombre y mitad caballo que es precisamente la que llevaba al Bucentauro y no al Redutable. Estos aparentes errores que solo se han puesto de manifiesto en los últimos años han revestido este lienzo de cierto aire de misterio sin que por ello se ponga en duda que se trata de una espléndida obra de arte. La participación del victorio en la batalla se representó en los años siguientes a la misma en numerosísimas ocasiones. Quizá una de las más espectaculares sea esta correspondiente a un cuadro de grandes dimensiones pintado por William Turner en 1824 por encargo del rey Jorge IV. Este cuadro fue encargado para acompañar a este otro que había sido pintado años antes por el pintor francés apincado en Inglaterra Philippe de Lutepour y que representa una escena del combate que los ingleses llaman el glorioso primero de junio de 1794 librado contra una flota francesa. Es obvio que Turner adoptó un planteamiento prácticamente idéntico al de Lutepour. A pesar de documentarse ávidamente Turner cometió graves errores y se permitió una serie de licencias que le acaragaron duras críticas y que lo obligaron a introducir correcciones en su pintura incluso después de su entrega. Por ejemplo tuvo que modificar el nivel del mar por haber puesto al buque en una posición demasiado elevada. El Victory nunca perdió el trinquete que se muestra aquí cayendo aparatosamente enredado en el velamen las señales de la famosa arenga de Nelson se izaron se arriaron después de entrar en combate y además se izaron en el palo mesana y no en el mayor y tantas otras anomalías que enojaron sustancialmente a los oficiales de la humedad. Además el cuadro no gustó por carecer del más mínimo rigor histórico lo cual llevó al prestigioso historiador William James a calificar el lienzo de Turner en 1826 en su voluminosa obra Historia Naval de Gran Bretaña como una desgracia nacional. Turner muestra una imagen idealizada del gran navío que simboliza el dominio marítimo británico como icono representativo de toda una flota pero también deja constancia del precio que ello supone en la parte inferior de la tela representa en primer plano una multitud de hombres que luchan inútilmente por sus vidas para evitar ser engullidos por un mar teñido de sangre que atrapa incluso a la bandera británica por tanto adelantándose a su tiempo Turner no se conforma con la mera descripción de la batalla sino que representa una alegoría marítima de la nación en la que quiere dejar constancia de que el precio de la gloria es una horrible muerte y la muerte más representada de toda la batalla es sin duda la de Horacio Nelson al menos desde la perspectiva británica Nelson fue el gran protagonista y su muerte en combate lo elevó al rango de héroe nacional por tanto no sorprende que muy pronto empezaran a generarse obras en torno a este tema este es un cuadro de Benjamin West pintado en 1806 West había nacido en Pensilvania pero se afincó en su juventud en Inglaterra donde adquirió fama una fama significativa que le valió el apodo del Rafael americano como en algún otro de sus cuadros sobre temas bélicos West adopta un planteamiento idealizado que no coincide exactamente con la realidad muestra la muerte de Nelson de forma épica representando la cubierta del victory como si se tratara de un escenario en el que ante los sorprendidos ojos de los espectadores agoniza el héroe que da la vida por su patria hasta la batalla parece haberse parado en este momento West justificó este planteamiento en un intento de generar la veneración del público lo que consiguió plenamente y constituyó ciertamente en este caso en un ejercicio muy lucrativo este otro ejemplo corresponde a un cuadro de Arthur Davis realizado en 1807 como bien el planteamiento de Davis es radicalmente diferente Nelson yace moribundo en el interior del buque a donde fue llevado tras recibir el disparo no luciendo su uniforme engalanado por las condecoraciones sino despojado de sus ropas y rodeado de algunas de las personas más próximas como puede apreciarse la imagen no está exenta de cierto misticismo aunque impera la oscuridad se representa a Nelson casi como a un ser celestial del cual emana la luz que ilumina la escena la tímida luz del farol no es casi anecdótica puramente decorativa Nelson se representa como la fuente de la luz tanto real como simbólicamente con ciertas reminiscencias de la pintura religiosa redacentista en cierta medida los artistas respondían a un creciente culto de la población por el héroe que se presentaba al público como salvagrado de la patria y quizá uno de los ejemplos más llamativos sea esta otra obra de Benjamin West realizada en 1807 en este lienzo vemos al dios Neptuno que sale del agua para entregar el cuerpo de Nelson sostenido por ángeles sobre una nube a Britania que lo acoge para otorgarle así la inmortalidad Nelson aparece como una escultura funeraria de corte neoclásico mostrando eso sí su herida mortal en un rojo intenso que contrasta con la palidez de la piel por tanto como reconocen algunos de sus críticos West apuesta de nuevo claramente por el potencial comercial del asunto contribuyendo a alimentar sin reparo alguno el creciente apetito del público por representaciones grandilocuentes del héroe nacional volviendo de nuevo a las representaciones de la batalla propiamente dicha nos quedan por analizar algunas de las obras de los artistas españoles este es un cuadro del que se considera el primer marista español decimonónico Antonio de Brugada pintor de cámara de la reina Isabel II este cuadro es propiedad del patrimonio nacional no está expuesto al público y está despositado en el Palacio Real de Madrid a falta desgraciadamente de una imagen de mejor calidad he tomado esta de una monografía de Enrique Arias Anglés gran estudioso de la vida y obra de este pintor publicada en 1989 incidiendo en lo mencionado al principio en cuanto a la escasa tradición de los marinistas en España el que Brugada cultivara el género de las marinas es en parte fruto casual de su azarosa juventud siendo aún muy joven ejerció como teniente de la milicia nacional durante el trienio liberal y tras la victoria de los absolutistas fue perseguido y exiliado en Burdeos fue en Francia donde el joven Brugada se formó artísticamente teniendo como maestro al célebre marinista Teodoro Buda que recopilaba ya influencias europeas en este género especialmente inglesas y holandeses de hecho Arias Anglés apunta evocaciones compositivas en este lienzo realizado en 1857 con el inglés Clarkson Stanfield que hemos comentado antes hay presente en la obra de Brugada al menos en lo concerniente al marinismo histórico un deseo de reconstrucción de los hechos no siempre alcanzado quizá en sintonía con la generalizada falta de rigor de los paisajistas románticos que aportaban un alto grado de invención y de capricho en la ejecución en este caso el lienzo y cito textualmente palabras del propio Brugada representa el memorable combate de Trafalgar en el que figuran principalmente los navíos Santísima Trinidad español el bucentauro francés y el victory inglés en lo más recio y reñido del combate y en el reñido y en el momento en el que el almirante inglés Nelson fue herido mortalmente por tanto existe aquí un error histórico evidente ya que recordarán ustedes que el victory quedó atrapado entre el bucentauro y el redutable navío que no aparece en la escena y del que probablemente salió la bala que mató a Nelson no del Santísima Trinidad como nos indica Brugada Brugada es por tanto el iniciador del género de las marinas en España en la segunda mitad del siglo XIX y el primer pintor que trató el tema de la batalla de Trafalgar en nuestro país hemos revisado ya las aportaciones de Montleón y de Cortelini y nos falta por comentar la del gaditano injusto Ruiz Luna el cuadro de Trafalgar de Ruiz Luna se encuentra expuesto en la sala de juntas del ayuntamiento de Cádiz y con él el pintor ganó la batalla de oro en la exposición nacional de pintura de 1890 Ruiz Luna comenzó su formación artística en Cádiz pero pasó varios años en Roma junto con su amigo y también pintor gaditano Salvador Viniegra y tras volver a España y fijarse en la experiencia en Puerto Real generó una gran producción como merenista lo cual fue muy criticado por su amigo Viniegra que se había quedado en Roma y que no entendía como Ruiz Luna no volvía para seguir perfeccionando su arte en vez de pintar marinas que en su opinión era un género menor que tenía muy poco mercado Enamorado del mar llamó a Ruiz Luna Fernando Pérez Mulet en su libro sobre la pintura gaditana de finales del siglo XIX y principios del XX nos sorprende ese calificativo cuando contemplamos este mar entre azul y verde esmeralda protagonista de este lienzo junto con el barco destrozado y solitario de la izquierda una gran masa inanimada casi fuera de contexto que domina ostentosamente el primer plano al fondo la batalla con barcos casi deformes difuminados por la nube de humo que los envuelve parece algo anecdótico e incluso ajeno a la escena principal como es evidente Ruiz Luna no persiguió aquí ningún propósito de narrativa histórica el crítico Federico Ballard que cita Pérez Mulet en su libro apunta que nunca ha tenido el mar retratista más fiel ni la marina historiador menos experto otros críticos fueron por el contrario muy agaradores de manera que se escribió no poco sobre este lienzo tanto en pro como en contra según gustara o no la tendencia a una representación simbolista reflejada en un carácter poético y evocador ciertamente no descriptivo nos queda por narrar brevemente que fue de los barcos de la vanguardia de la escuadra combinada que navegaban bajo las órdenes del contraemirante Dumanoir a bordo del formidable lo cierto es que Dumanoir ignoró las señales de Villeneuve ordenando su entrada en combate y se retiró de la batalla prácticamente sin combatir cuatro de sus barcos pusieron rumbo de vuelta a Francia y a los pocos días fueron interceptados por la escuadra del comodoro Richard Strachan al frente del cabo Ortegal tras un reñido combate fueron apresados y llevados a Inglaterra episodio que fue recogido en este lienzo por el pintor inglés Francis Sartorio este cuadro este cuadro representa la llegada a Plymouth de los buques ingleses con sus presas sin otra pretensión por parte del artista que la de dejar constancia en una bella imagen como era habitual en aquellos años de la existencia de una acción exitosa de su hermano pero no todos los navíos de la formación de Dumanoir huyeron hubo al menos dos notables excepciones una de ellas la del francés Antrepid a las órdenes del comandante que entró en combate y quedó en tan mal estado que los ingleses lo quemaron un poco después de la batalla la otra fue la del navío español Neptuno capitaneado por el brigadier Cayetano Valdés que cayó gravemente herido en los enfrentamientos con tres navíos ingleses al final el Neptuno fue apresado pero fue represado un par de días después quedando a la deriva durante el temporal que causó tantos naufragios entre los maltrechos buques de la escuadra terminal este magnífico lienzo de Francisco Sanz Cabot expuesto en el Museo del Prado pintado en 1862 ilustra el desenlace final del navío Neptuno empujado por el viento el barco embarrancó en las rocas próximas al castillo de Santa Catalina en el puerto de Santa María esta es considerada por muchos la obra más importante de este pintor que introdujo con ella un argumento hasta entonces inusual en la pintura de tema histórico a diferencia de muchos de los pintores de su época Sanz Cabot no marchó a Roma para ampliar su formación sino a París donde fue discípulo de Tomás Coutil principal pintor del movimiento ecléctico francés y maestro a su vez de Edouard Manet obedeciendo a las influencias del eclecticismo Sanz Cabot combina en este lienzo armónicamente una visión romántica con otra de corte neoclásico en el primer caso en la parte izquierda del lienzo presenta claras referencias a Yérico de la balsa de la medusa de este hay delinicencias en el bar enraecido en el mástil roto en la postura con la mano alzada de este personaje que verán ustedes por allá lo han visto perdón y en la composición piramidal del conjunto y sobre todo en el cadáver del náufrago en primer plano cuya postura y disposición revelan que está claramente tomado del cuadro de Yérico de otra parte las influencias neoclásicas reflejan en las figuras de la derecha en estas hay referencias muy evidentes al pintor francés Jacques-Louis David y concretamente a su Leónidas en las Termópilas del que toma la contención expresiva y la postura de esta figura incluso hay referencias a Miguel Ángel del que Sans Cabot toma este desnudo del fresco del juicio final como referencia para este marinero que trata de salvar a un compañero en un segundo plano muestra la popa de la gran popa del navío Neptuno de la que solo se ve su coronamiento sobre el que descansa la bandera herida como referencia directa a los modelos de su maestro Gutir toda la escena se dispone alrededor de un poco de color donde se concentra la luz allí coloca al brumete y al oficial que con su sabre en mano parece mirar con ansia de revancha a la flota enemiga que se aleja Sans Cabot es un pintor relativamente poco conocido y sin embargo fue muy influyente en su época y sobre todo en algunos de los planteamientos de la pintura histórica de finales del siglo XIX y este cuadro resume a la perfección el desastroso desendace de la batalla de Tráfalo quisiera finalizar con un cuadro ciertamente singular pintado por un artista de San Fernando que muchos de ustedes sin duda conocen Ricardo Galán Urréjola Urréjola es ante todo un magnífico paisajista urbano y plasma sobre el lienzo magistralmente y con un sello muy característico y definidor de un estilo propio los claroscuros de las calles de las ciudades dice el propio Urréjola que la ciudad y su bullicio proporcionan un escenario incomparable para la creatividad artística por tanto su trafalgar constituye una evidente desviación puntual del género en el que se encuentra más cómodo dice José Manuel Bravo en su libro sobre Urréjola de la pintura y otras pasiones que este trafalgar es de lo más salvaje que ha visto en la obra del pintor islenco y efectivamente tomando de nuevo las palabras de su autor hay en ella humo, confusión y violencia la concepción del cuadro Urú huye claramente de un planteamiento figurativo y sin embargo se aprecia claramente la sombra de los dos navíos escupiendo fuego a través de sus puertas la agresividad de la situación no solo se hace patente en el rojo de los cañonazos o en los mástiles que se adivinan a punto de caer sino en las propias pinceladas del cielo y del humo que lo envuelve la imagen proporciona no una narración descriptiva de la batalla sino una síntesis de la misma que necesita de la complejidad del observador para ser interpretada es una obra que por su temática de planteamiento se aleja del resto de la producción de su autor y que sin embargo conserva el sello inconfundible del mismo Trafalgar fue la última gran batalla naval de los barcos de vela pronto se encondría el vapor y con ello el planteamiento de la guerra naval cambió drásticamente coincide por tanto con el final de una era Turner plasmó esta realidad en este siempre impresionante lienzo que representa el final del que antes fuera un imponente navío de línea de 98 cañones se trata del Temer veterano de Trafalgar remolcado lentamente hacia su lugar de desguace a través del río Tamer como el Temer la inmensa mayoría de estos barcos de formas similares a las catedrales góticas según nos narra Caldoso ha desaparecido pero afortunadamente nos quedan las imágenes que a través de los siglos han ido proporcionando diferentes artistas para dejar constancia de su poderío de su elegancia de su belleza y de la gloria del sacrificio que vivieron sus tripulaciones digo así al final de mi intervención pero no quisiera concluir sin antes agradecer de nuevo a la academia su acogida en este acto al doctor Lobato su generosa invitación y a ustedes su paciencia y su atención muchas gracias muchas gracias excelente trabajo el del profesor Vallejo, que como él decía al principio, parece que lo hemos contemplado desde una invitación cercana, siendo testigos privilegiados de la batalla, sin participar en ella, naturalmente. Decía también al principio que es un aficionado, un aficionado apasionado, como ha demostrado en su exposición. Un apasionado estudioso que nos ha descrito la batalla con sus estrategias, planteada por los mandos de la escuadra franco-española y de la inglesa, por el contrario, con su descripción de los abordajes y de los daños causados en ambas formaciones que participaron en esta batalla tan desgraciada para nosotros. Y además, de todo esto se ha ocupado de hacer una recopilación de una documentación pictórica realmente extraordinaria, en la que ha apoyado su conferencia. Ha ofrecido no sé cuántos cuadros, he perdido el cuento, pero hay un trabajo muy importante ahí de recopilación de esos documentos pintados que, si bien en la historia nos detallan los aspectos de la batalla, viéndolos así plasmados nos ayudan mucho más a comprenderlo. Y además ha aclarado algunos errores que se han dado en interpretaciones anteriores. Como digo, es un trabajo excelente que agradecemos todos, creo. Agradecemos también la atención que ha prestado a la invitación de la Academia y que haya reunido esta noche a participar con nosotros en este acto. Creemos también tan oportuno, dada la fecha, en relación con la batalla de Transparencia. Nuestra más cordial enhorabuena y la más profunda gratitud. Muchas gracias. Cuando quede clausurado este acto, los que lo deseen se podrán desplazar a la galería GH40, la calle Iglesia de Garán, donde tendremos la oportunidad de contemplar las obras relacionadas con la batalla de Trafalgar de los siguientes pintores. Merece la pena acercarse a ella, porque esto es otro regalo que nos ofrecen esta noche y en esta ocasión, con la importantísima colaboración de don Juan Antonio Lobato, que ha promovido esta exposición y que ofrece su galería para ella. Esta exposición lleva un título muy sugerente, Trafalgar homenaje a los marinos españoles. ¿Qué menos podemos hacer que ofrecer este homenaje a los marinos españoles? Más aún, encontrándonos en la isla de San Fernando, tan intimísimamente ligada a la marina, y en la Academia de San Romualdo, tan entrañablemente unida a la marina de toda la vida. No en balde, marinos ilustrados y muy destacados, han formado parte y forman parte de la nómina de académicos de San Romualdo. Por lo tanto, la exposición tiene el doble sentido del homenaje a estos marinos, a la marina, por parte de la ciudad y por parte de la Academia también. El próximo acto será el martes próximo y lleva por título Los Servicios de Inteligencia, Historia y Mitos. Será ofrecida por el justísimo señor don Jaime Rocha Rodríguez. Agradecemos la presencia y la compañía esta noche de don Javier Franco Suárez, almirante jefe de la flota, la de doña Mar Suárez, teniente de alcalde de nuestro ayuntamiento de San Fernando, a todas las autoridades y mandos militares que nos acompañan, y a todas las autoridades. Muchas gracias y quédate con los señores de la acta.